El frío asociado al frente frío número 34 en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México ocasionarán ambiente frío a muy frío durante las mañana y noche con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y Noroeste del país así como rachas de viento fuerte a muy fuerte y bancos de niebla en el noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sureste y península de Yucatán. Finalmente se mantendrá el tiempo estable, seco, cálido, acaluroso y escasa probabilidad de lluvias sobre entidades del occidente y sur del país. Vamos ahora a conocer temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que tendremos para hoy de acuerdo al servicio metrológico. Comenzamos en la zona norte del estado, temperaturas templadas para la región de Tampico con 22 grados Celsius, en Tuxpan y en Poza Rica mismas temperaturas templadas pero con 23 y 24 grados las máximas para hoy por la tarde. En Panuco, ambiente caluroso con máxima de 27 grados Celsius, un cielo mayormente nublado en Tampico y en Tuxpan, despejado a medio nublado en Panuco y algunas lluvias dispersas en esta mañana en la región de Poza Rica. En la zona de montaña, Martínez de la Torre, ambiente templado al igual que en Jalapa, tendremos máximas que estarán oscilando entre los 21 y 23 grados Celsius, un ambiente caluroso en Córdoba con máxima de 27 grados y en el caso de Orizaba un ambiente cálido con máxima de 25 grados Celsius. Algunas lluvias dispersas en esta mañana en Martínez de la Torre, mientras que en Jalapa, Córdoba y Orizaba prevalecerán los cielos despejados a medio nublado. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, tendremos una máxima de 26 grados Celsius, un ambiente caluroso, un cielo despejado a medio nublado y vamos a conocer el pronóstico de los siguientes tres días, miércoles, jueves y viernes, se pronostican hasta el momento cielos despejados a medio nublado con ambientes calurosos durante las tardes. Pasamos ahora hacia la zona sur del estado, Minatitlán y Coatzacoalcos, que tendrán temperaturas máximas para hoy por la tarde que provocarán ambientes calurosos en ambas regiones, máximas de 28 y 32 grados Celsius. En Minatitlán un cielo completamente soleado y en el caso de Coatzacoalcos despejado a medio nublado. En la cuenca del Papaluapan, Alvarado, Tlacotalpan y Tierra Blanca presentarán ambientes calurosos para hoy por la tarde con máximas de 26 grados en Alvarado, 29 grados en Tlacotalpan y 32 grados Celsius en Tierra Blanca. Y en dichas regiones tendremos cielos despejados a medio nublado, como podemos observar. Finalmente pasamos hacia el sureste mexicano, donde tendremos temperaturas máximas por la tarde de hoy, que estarán provocando ambientes calurosos en Villahermosa, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, con máximas de 32 grados Celsius. En Campeche se eleva más la temperatura, ambiente muy caluroso para la tarde de este martes, con 35 grados como máxima. San Cristóbal de las Casas, ambiente templado al igual que en Comitán, estarán oscilando las máximas entre los 20 y 24 grados. Y en dichas regiones tendremos cielos despejados a medio nublado. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico. Tomen sus precauciones, pero sigan pasando una excelente.